...con las noticias internacionales porque obviamente la tensión mundial se ha concentrado en lo que ocurre en el norte de nuestro continente. El arribo del huracán Irma esta mañana a los Estados Unidos, arrasando prácticamente algunas ciudades y condados principalmente del estado de Florida. Sí, vamos con Soledad Agüero que está con nosotros aquí en el estudio para actualizar. ¿Cuál es la última información? Soledad, buenas tardes. Buenas tardes, claro, resumamos lo que ha pasado hasta ahora. El huracán Irma que ya golpea la zona de los callos de Florida como un huracán de categoría 4. Sigue avanzando con vientos de cerca de 200 kilómetros por hora. En cuanto a su trayectoria, pensábamos que iba a impactar de lleno en la ciudad de Miami. Sin embargo, como hemos visto, su trayectoria ha variado. Se espera que las ciudades más afectadas sean Tampa, también Naples, Fort Myers. La zona de Tampa podría ser la más vulnerable porque no se ha registrado un huracán en esa zona desde 1921. Y eso ha obligado a las autoridades a implementar distintos operativos de evacuación a última hora. Estamos viendo ahora imágenes, justamente sigue avanzando hacia la costa oeste. La policía confirmó que hasta el momento se han registrado tres muertos o por accidentes de tránsito en medio de las lluvias. Hay más de un millón de personas que se encuentran sin electricidad y las autoridades insisten que esta es una situación que nunca antes habían visto, que es una situación extremadamente peligrosa. Y advirtieron además que los policías de Miami-Dade y Miami Beach se encuentran dentro de los refugios y por lo tanto no están atendiendo llamados y tampoco van a poder atender emergencias. Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde dice que la Guardia Costera, también la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y todos los agentes federales y del Estado son valientes y ya están listos. Aquí se viene Irma, Dios los bendiga a todos. Entonces el tuit textual del presidente Donald Trump y también este cambio de trayectoria que les comentaba podría hacer que Irma avance a zonas que no estaba contemplada en un principio que pasara, como Alabama, como Tennessee y eso muestra también en parte lo errático que ha sido el comportamiento de este huracán. De hecho, Trump, además del gobernador de Florida, se reunió con los gobernadores de ese estado, también de Georgia, de Carolina del Sur, para poder implementar algún plan de coordinación. Claro, esos lugares que mucha gente ocupó como vía de escape, como un lugar de evacuación y de refugio y finalmente con este cambio en la trayectoria podrían terminar de todas maneras afectadas. Muchos que arrancaron a Tampa y Tampa en este momento se está cruzando en la trayectoria de este huracán. Lo que tú decías de las policías, finalmente no pueden salir por protocolo. El protocolo establece que mientras esté desatada la emergencia, ellos tienen que mantenerse en lugares seguros. Sí, estábamos viendo también recién en las imágenes el distrito financiero de Miami, que está inundado por la entrada del mar, también el caudal del río Miami. Según se comenta, las olas están golpeando las paredes de los edificios de la zona. Tenemos otra imagen que grafica muy bien la fuerza del huracán, que es la imagen de un cazador de tormentas. A ver si la podemos pinzar a continuación. Es un de los denominados cazadores de tormentas. Es un meteorólogo que había salido con un medidor. Ahí lo estamos viendo. Escuchemos parte del ambiente. Ahí se expulsa la fuerza de la ráfaga de los vientos, vientos de cerca de 200 kilómetros por hora, que hacen que él estuviera a punto de perder el equilibrio. De hecho, él después comentó que es el viento más fuerte que le ha tocado experimentar, también con el riesgo en esos momentos de que cualquier objeto contundente pudo haberlo golpeado. Seguimos revisando las imágenes. No olvidemos tampoco lo que está pasando con Cuba, que es donde Irma también pasó, donde no se han reportado víctimas fatales. Sin embargo, sí se sabe que su paso fue devastador, con varios daños materiales en algunas ciudades patrimoniales como Caivarén. Ahí estamos viendo el tuit de Donald Trump, que ya habíamos comentado hace algunos instantes. Y también estamos muy pendientes de la situación de los chilenos que viven en Miami. De hecho, tomamos contacto con el actor Cristian de la Fuente, que como sabemos reside en Miami. Veamos lo que dijo. Bueno, estoy en mi casa. De hecho, estamos con mi familia acá desde hace... A ver, hoy es domingo desde el viernes de la tarde. La idea es estar dentro de la casa, estar protegido, estar fuera de las zonas de evacuación. Y yo sé que hay mucha gente en Chile que está muy preocupada. De hecho, Angélica está en Chile cuando ve las noticias y ve lo que a veces transmite la gente, se preocupa más. Pero yo creo que es muy importante que la gente no trate de salir a las calles para sacar una foto, o para hacer un video, o para tratar de tener una noticia. Porque ahí es donde ocurren los accidentes. La idea es estar dentro de las casas. Y si las casas tienen los shutters, que son las persianas, que estén con las persianas, que estén lejos de lugares donde pueden haber accidentes, porque la mayoría de los accidentes suceden cuando la gente sale a la calle y no debería salir. De hecho, hay gente que está en Miami Beach transmitiendo y creo que una zona de evacuación es un lugar donde uno no debería estar. Por eso, para toda la gente que nos está viendo y que tiene familiares en Miami, mientras la gente esté en sus casas y siga las instrucciones que se han dado para protegernos, no deberían haber problemas. Si bien se van a caer árboles, ya se cortó la luz, y van a haber una serie de daños que están previstos, no van a ser tan catastróficos como si el ojo del huracán hubiera pasado por el medio de la Florida. Hay mucho viento. El huracán debería llegar y estar paralelo a nosotros a eso de las 2 de la tarde. Por eso, el viento partió anoche a las 2 de la mañana y se debería intensificar. Pero no va a ser más grande de lo que ya hemos vivido los que vivimos hace años en la Florida. No va a ser más grande que Catrina y no va a ser más grande que varios otros huracanes. Obviamente, ya no es lo que todos pensamos que podía ser un segundo Andrew. Con Angélica hemos podido hablar, hemos estado en contacto todo el día y la noche. Lamentablemente, ella tuvo que ir a trabajar y no pudo estar acá y era algo que no podía poner. Pero, como te decía, a toda la gente que tiene familia acá en Miami, estén tranquilos. Si bien, vuelvo y repito, van a caer ramas de árboles, van a volar palmeras, se va a cortar la luz, van a haber viento muy fuerte, las intensidades deberían subir de aquí a las 2, 3 de la tarde. Y aproximadamente a eso de las 2, 3 de la mañana ya deberían empezar a bajar, que es cuando ya el huracán pase. Va a ser bastante largo, es bastante cansador estar con el estrés del viento y de pensar que algo puede pasar, pero que la gente, por favor, no salga. No traten de mandar un video, de sacar una foto, de estar afuera. Que estén tranquilos y que yo creo que lo más importante es la calma, es mantener la calma porque cuando se pierde la calma, después podemos lamentar problemas. Muchas gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad de tratar de también calmar un poco a la gente y decirles que dentro de lo malo que se esperaba, que eran las noticias de este huracán hace dos días, donde hubiera sido realmente catastrófico un categoría 5 pasando por el medio de la florida, hoy en día es algo bastante más leve y donde si bien van a haber pérdidas materiales, no deberían haber pérdidas humanas y todos nos cuidamos. Bien, nosotros vamos a seguir muy pendientes a la situación que se está viviendo en Florida, al avance del huracán Irma, donde la preocupación en estos momentos está en la subida del nivel del mar, en la zona de Los Cayos, que es justamente donde está golpeando el huracán en estos momentos. Sí, estamos desplegados en Canal 24 Horas, en 24horas.cl también. Si es que quieren ir actualizando, tenemos varias vías ahí para poder ir siguiendo la evolución del huracán Irma. Muchísimas gracias, Sol. Gracias a ustedes. Gracias, Sol. Que te vaya bien. Bien, vamos con Eduardo Sáez, que nos acompaña. Eduardo, te vamos a hacer entrar ahí, hacemos el cambio en el equipo. Y vamos a pasar de Estados Unidos a Chile. A nuestra realidad, a conocer nuestro tiempo también, de lo que se proyecta para los próximos días. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en estos momentos no tenemos huracán acá en Chile, pero tenemos un núcleo frío que nos dejó algunas precipitaciones. De verdad fue muy poquito. Por ejemplo, en la región de Atacama, en Tierra Amarilla, cayeron cerca de 3 milímetros. Acá en Santiago han caído 3,5 milímetros. En Valparaíso, 4,2. En Salamanca, cayeron 7 milímetros. Y en Vicuña, 9. Está, de verdad, muy desparramado y generalmente cargadito hacia la cordillera. Veamos la carta sinóptica para que veamos el concepto en el que estamos nosotros. Ya este núcleo frío ya no se ve. Prácticamente despejado desde el extremo norte de nuestro país hasta la zona.